El presidente Enrique Peña Nieto afirmó que México tiene hoy la cifra de inversión más alta que se haya tenido y que este aumento está en consonancia con la generación de plazas laborales. Al asistir a la inauguración del Centro de Innovación y Desarrollo de la Industria Mexicana de Coca-Cola, el primer mandatario indicó que la mayor estabilidad de la economía mexicana ha favorecido e incentivado la inversión en el país. Yo quiero aquí finalmente solo reiterar lo que ayer, al haber hecho el anuncio de cambios en mi equipo de trabajo, fue la consigna dada particularmente al secretario de Hacienda. Tenemos que seguir trabajando en favor de la estabilidad macroeconómica. El paquete presupuestal que el día de hoy estoy enviando al Congreso de la Unión para su debate y aprobación tiene estas premisas insertas, precisamente la de cuidar nuestra estabilidad macroeconómica, de actuar con responsabilidad fiscal, el que no haya incremento a los impuestos existentes, sino que se mantengan en el compromiso que hice con los mexicanos. Y sobre todo, elevar la calidad en el gasto que realice el gobierno. Al evento asistieron directivos de la empresa Refresquera, el secretario de Economía y de Alfonso Guajardo y de Salud, José Narro Robles. Con información de Araceli Rivera, Notimex.